Miguel miraba pensativo a la pantalla. Su restaurante solo llevaba abierto un mes, y él todavía no tuvo la posibilidad de contratar a un guardia en el que podría confiar o un equipo de seguridad. Por supuesto que sabía de sobra que los empleados a veces tenían malas intenciones, unos más, otros menos. A menudo esa gente cometía robos. Los motivos podían ser muy diferentes, pero él no se veía dispuesto a permitir que por culpa de esas cosas su restaurante se fuera al garete. Para su apertura, Miguel estuvo reuniendo la cantidad de dinero necesaria durante años, y ahora cuando todo parecía salir incluso mejor de lo que había deseado, estaba observando cómo su lavaplatos iba arrastrando un enorme bolso hacia la salida. Pero si no hacía más de tres días, desde que instaló las cámaras, es que le estuvo robando durante un mes entero. Se levantó con aire decisivo. Cualquier robo debe ser descubierto nada más haberse acometido, pensó. Por supuesto que éste le pareció demasiado extraño. Era una chica muy joven, y no parecía ser capaz de hacer una cosa así. Pero por lo visto, había aprendido a ocultar su verdadera imagen. El restaurante iba a cerrar en media hora. La lavaplatos y el recepcionista siempre eran los últimos en abandonar el local. Miguel calculó que llegaría a tiempo. Quería atrapar a la ladrona con las manos en la masa. Y no tenía que ser difícil, ya que él vivía solo a tres manzanas de su restaurante. En coche tardaba unos cinco minutos. Se acercó al lugar, apagó las luces y se puso a esperar. Se suponía que la dichosa lavaplatos iba a aparecer en cualquier momento. Mónica se ajustó con esmero su gorro de cocina y murmuró. Ya está. Por hoy ya hemos terminado. Hoy te has portado muy bien, mi pequeña. Aguanta un poco más. Ahora tu mamá caminará un poco más y ya te sacará. Mónica lo volvió a comprobar todo. Los agujeros hechos en el bolso no estaban tapados. Adelita estaba a gusto. Media hora antes, Mónica le dio de comer para que el bebé se quedara profundamente dormido. Sabía perfectamente que lo que hacía no estaba nada bien. Y si alguien se enterase, entonces le quitarían a su hija sin más. Pero, ¿acaso le quedaba otra opción? Al poco tiempo de nacer la niña, a Mónica se le fue la leche por completo. Y la leche de fórmula era tan cara que la paga por maternidad solo le llegó para dos semanas. Y eso sin hablar ya de los pañales y de los gastos de servicios públicos. Durante mucho tiempo Mónica estuvo sin saber qué hacer. Luego se enteró de la apertura de un nuevo restaurante y de la contratación del personal. Cuando acudió a la entrevista, aún no se imaginaba cómo iba a cumplir con sus responsabilidades. Lo único que le quedaba claro era que necesitaba un trabajo. Pero su vecina le advirtió que no podía quedarse con Adela más de dos veces por semana y que solo lo haría a cambio de que Mónica fuera a su casa a limpiar. Cuando Mónica vio el local en el que iba a trabajar y se dio cuenta de que al principio iban a contratar a una sola lavaplatos, en su cabeza nació un plan. Era tan surrealista y tan peligroso que Mónica se sintió muy confusa. Pero luego intentó ponerlo en marcha. Adelita solo tenía un mes cuando acompañó a su madre al trabajo por primera vez. El bebé era tan tranquilo que permanecía horas quieto o durmiendo en la habitación de atrás, donde se guardaban los platos. Allí había mucho espacio y también suficiente luz. Mónica misma se ocupó de mantener la limpieza. Mónica se había quedado huérfana de pequeña. Vivió con su abuela. Su abuelita tenía un carácter más bien romántico y cosas como las tareas de casa no la preocupaban en absoluto. Desde la edad de 10 años, la propia Mónica se tuvo que ocupar de todo lo que tenía que ver con el hogar. Aquel chico, cuyo nombre era Andrés, la conquistó de inmediato. No solamente se enamoró, sino que se volvió loca por él. Su abuela había dejado este mundo hacía ya un año, y la joven no tardó en ofrecer a Andrés que se mudara a vivir con ella. A él le pareció bien, aunque tan pronto como supo que Mónica estaba embarazada, partió sin avisar a dónde se dirigía, llevándose los objetos de valor que había en el apartamento. Mónica no fue a denunciarlo. Sentía tanta vergüenza que apenas salía a la calle. Al final, lo logró superar. Y todo podía volver a estar bien, si no fuera por aquellas personas que un día llamaron a su casa. Querían que ella se la vendiera. Ella no estaba dispuesta a vender nada, y entonces le dijeron que la podría atropellar un coche. Por accidente, claro. Y que luego su bebé quedaría huérfano. Aquel mismo día a Mónica se le fue la leche. Del todo. Y luego se dio cuenta de que empezaba a tener problemas de verdad. El trabajo fue su salvación. Cobraba semanalmente. Ya no tenía necesidad de preocuparse por la comida. Y el dinero le llegaba para todo. Mónica trató de no pensar en qué sucedería cuando Adelita cumpliera tres o cuatro meses. Era fuerte, era inteligente. Podía salir de este. Aunque, últimamente, dudaba mucho de que fuera tan fuerte e inteligente. Mónica posó su bolso con cuidado. Cerró la puerta, se dio la vuelta y se encontró cara a cara con el dueño del restaurante. Enséñame qué llevas en este bolso. Con unos robos de este tamaño, ningún restaurante lograría sobrevivir. Mónica se puso delante del bolso para no dejar que se acercara a él. Nunca he robado nada. No le da vergüenza. A mí me tiene que dar vergüenza. A mí y no a ti. Se rió, luego se puso serio. Muéstrame lo que llevas en el bolso o llamaré a la policía. Mónica suspiró. No le quedaba otro remedio que abrir el bolso, en el que, además, empezaba a moverse Adelita. Se sentó, abrió el bolso y Miguel se quedó sin aliento. Un niño. ¿De dónde has salido? O es tuyo. ¿Qué pasa? ¿Lo llevas a trabajar contigo o qué? Mientras lo decía, Mónica tomó a Adela en el brazo. Estoy despedida. Espera, ¿qué dices? Así de repente, déjame que la lleve. ¿Vives lejos? No, vivo aquí, a la vuelta de la esquina. Bueno, entonces te acompañaré. Miguel comprendía perfectamente que si Mónica llevaba a un bebé tan pequeño consigo al trabajo, no lo hacía por capricho. Él mismo había tenido una infancia muy difícil con sus padres alcohólicos. Si no se lo hubieran quitado, quién sabe, tal vez ahora sería igual que ellos. Llegaron hasta el edificio, pero Miguel ni siquiera pensó en despedirse. Subió con Mónica a su piso y cuando la joven le dirigió una mirada más que significativa, dijo, me encantaría tomar una taza de té. Mónica se encogió de hombros. Un té no era nada. Y además, tampoco se atrevería a negárselo. Y sí, no. Eso sí que no. De todas formas, no le iba a permitir trabajar con el bebé. Cambió deprisa a Adelita y le acostó. Luego fue a la cocina donde Miguel ya estaba preparando el té. La miró animado. Me he tomado la libertad de hacer de dueño. Mónica se sentó y se dio cuenta de lo agotada que estaba. No era el cansancio físico, sino más bien mental. Así se manifestaba la tensión que experimentaba. Se preguntaba si todo el mundo lo iba a percatarse de lo ocurrido. Quedaría despedida o no. Y ella misma no supo cómo, de repente, se echó a llorar. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer ahora? Miguel se sentó frente a ella y le acercó su taza. Bueno, ahora cuéntamelo. ¿El qué? Lo miró sorprendida. Pues todo. Desde el principio. Donde naciste, dónde estudiaste y todo el resto. Mónica se puso a hablar. Se lo estaba contando todo y solo se paraba para sorber al té. Mientras hablaba, comprendió lo infeliz que era. Nada le iba como a la mayoría de la gente. Pero, ¿por qué? Para esa pregunta no tenía respuesta. Mientras seguía con su monólogo, Miguel no la miró en absoluto. A él también le entraron ganas de llorar. Era porque él mismo vivía sabiendo lo injusta que podía ser la vida. De eso se había dado cuenta muy pronto. Haremos lo siguiente. Tú quédate en casa un par de días. Llamaré a alguien para sustituirte y mientras nosotros pensamos en alguna solución. ¿Nosotros? Hombre, no voy a dejarte sola en una situación así. Ya que además en lo de fregar platos no hay quien te gane. Bueno, me voy. Buenas noches. Se levantó y se fue. Mónica ni siquiera tuvo tiempo de agradecerle. Se quedó unos minutos más sentada y luego fue a cerrar la puerta. En el pasillo sobre una mesita había varios billetes grandes. Mónica se apoyó en la pared y se puso a llorar de nuevo. Al día siguiente tuvo que cambiar uno de aquellos billetes, aunque no quería hacerlo. Pero Adelita tenía fiebre. El médico al que llamó le recetó medicamentos y vitaminas. La joven madre no tenía otro remedio que ir rápidamente a la farmacia, aprovechando el rato en el que Adelita dormía. Afortunadamente había una farmacia en la casa de al lado. Mónica acababa de cerrar la puerta al entrar en su apartamento, cuando sonó el timbre. El corazón de la joven comenzó a latir como loco. Pensó que era Miguel. Se miró rápidamente en el espejo y abrió la puerta. Por mucho que intentara volver a cerrarla, la pierna de un joven que le sonreía con descaro se lo impidió. Buenos días querida madre soltera. A ver, ¿por qué tratas tan mal a tus huéspedes? La empujó a un lado y entró en el apartamento. Junto a él venía otro hombre y también una chica. Se sentaron muy a gusto en el salón como si fueran dueños de la casa y la chica se puso a colocar algunos papeles sobre la mesa. Bueno, ¿ya lo has pensado? Lo he pensado. ¡Fuera de aquí! Si no llamaré a la policía. Llámala si quieres y a ver qué pasa. Solo ten en cuenta que si metes a la policía en esto, es como si firmaras tu propia sentencia. Piensa en tu hija al menos. Mónica se sintió tan indignada que se quedó sin aliento. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? No pienso vender mi apartamento por nada del mundo. Lo harás. Solo que con cada día que sigas rechazando el trato, tu apartamento se vuelve más barato para ti. Es decir, que cuanto antes aceptes, más dinero obtendrás. El joven nombró la cantidad y Mónica se rió a pesar de estar muy asustada. Lo dices en broma. Esto es lo que vale el cuarto de baño de esta casa. El hombre sonrió. En un par de días estarás de acuerdo, sí o sí. Pero obtendrás aún menos, claro. ¡Lárguense de aquí! ¡No voy a vender nada! El hombre dio unos pasos hacia ella. Mónica se encogió, pero de repente el joven dio un salto extraño y se cayó bruscamente al suelo. Detrás de él estaba Miguel. Se volvió hacia los que estaban sentados en la mesa. Este apartamento no se vende y punto. Se lo tengo que explicar a alguien más. Los intrusos desaparecieron en cuestión de segundos y Miguel se volvió hacia Mónica. ¿Por qué no me dijiste nada sobre esta gente? No sabía que iban a venir de nuevo. Mónica parecía muy asustada. El corazón del hombre se encogió. Ella era tan frágil, tan vulnerable. Vete preparándote. ¿A dónde tengo que ir? Irán a mi casa. De todas formas, apenas paso por allí. Y ustedes estarán allí a salvo. ¿Quién sabe qué más son capaces de hacer esto sinvergüenzas? Mónica obedeció y fue a recoger las cosas. Unos 30 minutos después ya estaba en el apartamento de Miguel. Adelita miró el enorme apartamento con admiración. ¿Qué apartamento tan precioso tiene? Dijo Mónica. Ahora ya sí. Pero deberías haberlo visto cuando lo acababa de comprar. Era todo paredes, lo demás estaba roto, destrozado. Por cierto, esta habitación será la de ustedes. Abrió la puerta. Mónica se fijó en una bata de baño y las zapatillas del hombre. Pero si esta habitación es suya, ¿no? Pero es grande y cálida. Así que quédense aquí. Y yo me iré a aquella otra habitación. Siéntase como en casa. Y ahora tengo que salir para ocuparme de unos asuntos, pero volveré pronto. Miguel se fue sin decir dónde iba. Mónica colocó sus cosas y luego fue a la cocina a beber un vaso de agua. Había un montón de tazas sucias en el fregadero. Pero parecía que lo único que Miguel hacía en casa era tomar cafés. Mónica lavó los platos y miró en el frigorífico. Una hora más tarde, unas albóndigas ya se estaban guisando a fuego lento. Las patatas estaban hirviendo en una cazuela. Y mientras Mónica estaba preparando una ensalada y sonriendo a Adelita, que estaba echada en el sofá de la cocina, apoyada en almohadas. La puerta se cerró de golpe. Miguel, sudando, entró en la cocina. Olió la comida. ¡Qué bien! Vengo con un hambre tremendo. Pero lo dejamos para luego. Vamos, rápido, sígueme. Mónica tomó a Adelita en brazos y fue detrás de él. En el pasillo había una cuna y un cochecito nuevo. Y dentro de la cuna se veían unas cuantas bolsas. Al parecer con ropa. Pero, bueno, no tenía que haberse preocupado. No tengo esa cantidad de dinero. No sé cuándo lo podré devolver. Miguel sonrió. Ustedes, las mujeres, son unos seres muy extraños. ¿Acaso te he pedido que me lo devolvieras? Después de la cena, Mónica y Miguel comenzaron a recolocar los muebles en el apartamento. Miguel no paraba de bromear y Mónica se estaba riendo. Incluso Adelita, que estaba echada en la cama grande, parecía tratar de murmurar algo en su propio idioma. Mónica no durmió en toda la noche. Miguel tampoco. De repente se dio cuenta de que nunca se había sentido tan bien. No estaba solo en su casa. Miguel se incorporó sobre el codo. Pensó que pasado un tiempo Mónica querría volver a su apartamento. Ella era así. No quería adueñarse de lo que no le pertenecía. Y él sabía perfectamente que no quería que ella se marchara. Por la mañana, durante el desayuno, Miguel le dijo como si tal cose. Tenemos que casarnos. El cuchillo se cayó de las manos a Mónica y rebotó ruidosamente en el suelo. ¿Cómo? Digo que tenemos que casarnos. Adelita necesita un padre y tú necesitas que alguien te proteja. Mónica lo miró con una mirada incrédula. Nunca pensé que era así como se proponían los matrimonios. Miguel dejó su tenedor y la miró. ¿Y qué otra cosa podía decirle? Que se habría enamorado como un loco perdido de una mujer que era madre de una hija y que lavaba platos en su restaurante. De todas formas, trató de encontrar algunas palabras adecuadas. Pero Mónica de repente se inclinó sobre la mesa y lo besó. Miguel se sintió como si le hubiera dado calambre. La apartó. Tomó el teléfono que estaba sobre la mesa. Y marcó un número. ¿Podrán arreglárselas hoy sin mí? Tengo una reunión importante. Así que hoy no estaré disponible. Y por cierto, búsquense una nueva lavaplatos. Mónica ya no volverá a trabajar.